Están siendo velados los restos de la madre del senador Wilton Guerrero. Hace el contacto con Patricia Dupré, ella está en Baní y nos presenta los detalles. Adelante Patricia. Saludos, gracias y muy buenas tardes. Están siendo velados en esta funeraria Rosalía del sector Los Llanos, en el municipio Baní, provincia Peravia, y a los restos de María Secundina Dumé Guerrero, la madre del senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero. En un recuento que hiciera del legado familiar que deja la madre del senador, el alcalde del municipio, Nelson Landestoy Chacho, apuntaba que el espíritu familiar y laborioso era una firma indeleble que deja para la comunidad más allá de su familia. Diversas personalidades de la vida política y legisladores han venido a manifestar sus condolencias al legislador Guerrero. El ministro de Educación, Andrés Navarro, vino hasta esta provincia. Sin embargo, decir que se rehusó a referir a los conflictos suscitados con la Asociación Dominicana de Profesores por la designación de directores distritales. Asimismo, hemos visto a los senadores por San José de Ocoa, Pedro Alegría, de San Cristóbal, Tomy Galán, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, entre otros funcionarios y legisladores de bancada. Sabemos que el presidente Danilo Medina se comunicó con el senador vía telefónica, sin embargo, no está confirmado si posterior a su acostumbrada visita sorpresa, pues pudiera venir hasta esta provincia a manifestar de manera personal sus condolencias con el senador Wilton Guerrero. De momento son las informaciones que tenemos desde la provincia de Peravia. Retorno contigo, Jim, al estudio.